Nuevas sanciones, ahora sobre el oro de Moscú. La UE restringirá las importaciones de Rusia de este metal precioso. El oro ocupa el segundo lugar después de la energía en las exportaciones del país. De hecho, supusieron un valor de más de 18.500 millones de euros en 2020. A través de Twitter, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sentenciado Moscú debe seguir pagando un alto precio por su agresión. La nueva propuesta de restricciones se ha presentado como un paquete de refuerzo de las medidas anteriores adoptadas por los 27. El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Shevkovic, ha destacado. Lo que la Comisión Europea está trabajando actualmente junto con los Estados miembros no es otro paquete de sanciones, sino en realidad concluir algunos de los detalles de los paquetes de sanciones anteriores para evitar cualquier posibilidad de incumplimiento y bloquear algunas de las vías de escape que hemos identificado a través de la aplicación de estas sanciones y, al mismo tiempo, hacer que nuestros paquetes de sanciones coincidan con las conclusiones del G7. Hasta ahora, la Unión Europea ha adoptado seis paquetes de sanciones, entre ellos el embargo sobre el petróleo para paralizar la capacidad rusa para costear la invasión de Ucrania. Pero el bloque aún no está dispuesto a introducir sanciones contra el gas. La propuesta de la Comisión será debatida por los ministros de Asuntos Exteriores el próximo lunes.